Este condimento está en la página de la casita de Duanyane. Ahí ustedes consiguen el enlace y el link está arriba. Aquí está el condimento con que voy a sancionar el pollo. Aquí el pollo ya está lavadito, higienizado. Lo voy a sellar aquí en la olla. Ahorita vamos a sellar el pollo. A mí me gusta sellar un poquito el pollo antes de echar su agua para cocinarlo. Este es el condimento. El pollo está en la olla sellándose. Voy a picar cebolla que es el único que vamos a poner porque ya el adobo contiene cebolla, ajo, perejil, cebollín, pimentón. Todo eso tiene el adobito que usamos. Entonces, la cebolla es el único que voy a echar. Un segundito. Entonces, reservamos la cebolla y ahorita lo voy a dar vuelta al pollo. Te analizamos la cebolla. Y echamos la cebolla para que agarres el saborcito. dejamos 5 minutos y echamos el agua poner agua para que el pollo cocine suficiente así y después lo completamos con suero de leche ya en el seguimiento de la receta este suero de leche que vamos a usar voy a poner en la licuadora voy a poner una cucharada de harina de trigo suero en la olla vamos a dejar que hierva 10 minutos poliflor para la sopa también este es otro ingrediente queda muy rico lo freímos y echamos en la sopa ya cuando va a estar faltando un poquito probamos de sal pero con este adobo queda muy delicioso no falta nada está excelente sabor riquísimo ya el suero también contiene un poquito de sal entonces uno tiene que que cuidar eso pero es una comida muy muy rica es acompañada de arroz aquí tenemos la la coliflor que ya va a estar ya la voy a quitar y luego las enseño cuando agregue a la sopa la comida se usa el pan se pica y después se moja con la sopa ¿verdad? aquí lo voy a picar el pan luego se se echa sopita se pone la sopa sobre el pan para mojarlo y luego se va poniendo sobre una bandeja aquí dejamos un poquito que se empape bien el pan que ahora espacemos sobre la bandeja el pan con la sopita y luego ponemos el el arroz le agregamos del arroz blanco sobre el pan y bueno el link para hacer un arroz blanco que quede así de bonito está en la descripción del video este este es el producto final se le agrega como adorno al final un poco de perejil picado piñones almendras fritas y se sirve y se sirve y se sirve y se sirve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.